Son la diferencia, lo que el RAN necesitaba, la dueña de tu conciencia, yo presiento y me siento sentida en mi necia. Mi sistema radiactivo produce bombas nucleares, la sombra de mis ideas me la miden por quintales, mi sueño tiene los nitros, tiempo y ya sé que me pare, pa' causar tu funeral no amenazo ni doy señales. Soy el horizonte que tu dedo señalaba, yo soy el desierto donde Cristo se encontraba, soy el punto límite que el RAN no llegaba, yo soy la diferencia, lo que el RAN necesitaba. No reino en los cielos, pero soy la creadora, mis potencias no se miden en kilómetros por hora, mis velocidades se miden a 500 por segundo, tengo pensamiento inverso y mis versos son profundos. Vine de un lugar lejano, no diré cuándo ni dónde, el infinito me pregunta, mis pulmones le responden que el hip hop se había perdido y que el RAN en mi voz se esconde. Pongo el peso en la balanza, para mí no hay amenaza, no conozco la confianza, desconfianza ni arrogancia, me burlo de la ignorancia, sigo fiel a la venganza. Yo paralizo el tiempo mientras los segundos avanzan, estoy hecha de neutrones, de químicos, de elementos, mientras llegamos a ser de nosotros, se burla el tiempo, no nací ni poseí, estoy hecha del talento. De sentir y de sentir y de escupir todo lo que siento, siento el rap en las venas, es mi vicio, mi condena, soy tan acelerada que la gallanta se me quema. El pasado ya pasó, el futuro haré sin cierto, en el presente yo controlo, soy lo que yo misma invento, presiento, voy a convertir esto en un cuento, seré la creadora y la leyenda todo el tiempo. Soy la diferencia, lo que el rap necesitaba, la dueña de tu conciencia, yo presiento y me siento, senté en la eminencia. Soy la diferencia, lo que el rap necesitaba, la dueña de tu conciencia, yo presiento y me siento, senté en la eminencia. Plasmo mis ideas en el centro de la galaxia, pa' que cada ser viviente tenga la misma distancia, que vive en cada espacio, físico del planeta, me interpreta, me conecta, la emoción es más directa. Que en el rap dominicano, a mí se me respeta, porque no conozco un límite y no sé lo que una meta. Soy hipa de corazón, yo muero por mi pasión, yo del rap soy la canción, emociono la emoción, yo soy la reencarnación, de la acción y la reacción. Mi misión es la atención, así que aguanten la presión. Soy la melodía, fantasía, la alegría, para el día, soy el sol, para el sol, yo soy el día. Súperé lo que temía, obtuve lo que quería, borrar de platino todita la letra a mí. En mi mente tengo en mente que no hay mente en el presente, que supere la mente de la más grande exponente y de todo el exponente. Soy la gran conciencia, la gran conciencia, la conciencia de la ausencia que muere por mi presencia. Soy la diferencia, lo que el rap necesitaba. La dueña de tu conciencia, yo presiento y me siento sin la eminencia. Soy la diferencia, lo que el rap necesitaba. La dueña de tu conciencia, yo presiento y me siento sin la eminencia. La creadora, la creadora, maker, excelente, small, decay, maire. Yo soy la D-Rex La May La May La May La May En todo lo que quiera Le hago desayuno Comida a la cena Si quiere ver juego Tito la novela Y un momento triste Le quito la pena El dentro a trompar Eso es el cerro Por eso es que cada día Má lo quiero Ese tipo consume Pero no la libre Mamá no sabe eso Que viva su vida Porque yo estoy Viviendo la mía Con mi amorcito Que es mi alegría Tiene siete hijos Tiene cinco esposas Pero dice que yo soy Su preciosa Su niña me mata Con el sermento Yo me siento mala Estúpida Y tú loco por manga Aunque te reboto Tú no dejas de llamarme Loco por manga A la que te amabona Porque sabes que Si te metes conmigo También suena Tú mismo lo dices Lo tengo por pila Así que pa' llegar Me coja a ti Que ya hagas fila Si no te intereso A mí no me suele Tú estás reclamando Porque sabes que te duele Después si te enamoraste Ya no hayas que inventarte Por más que lo intentaste Conmigo fracasaste Me siento en tu mente presente Yo quemándome a todos Y tú tanto me metes Qué pena me das Tú estás loco por manga Pero lamentablemente A mí tú no me vas a llegar 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 Yo te amo Y yo a ti mi amor Tú me amas Claro mi amor Nos amamos Pero es que yo Que dime lo que sea Que tú quieres Quiero odiñarme de todo tu ser Hacerte sentir Es más alto placer Que por ese ganado Me lo hago beber Viene que viene Y te lo hago volver Si el plato no es verde Lo quiero más duro Aquí te hago el el rojo Como moja lo juro Vamos ya vente Esto te lo aseguro Ahí suavecito Que cae contra el muro Entre mis piernas Yo quiero envolverte Quiero ser tuya Fuerte lo que cuerte Siempre a mi lado Yo quiero tenerte en paz Viste chupando Como un galimete Me voy a doyar De tus signos vitales Echando los polvos Que quiero finales Quiero ser remedio Que cure tu mal Haciendo tu amor Somos tal para el cual 24-7 Patito y activa Me caso contigo Digan lo que digan Quiero ser la droga Que a ti te domina Quiero ser tu presa También tu asesina Con la luz prendía No importa quien breche El vecino se ha hecho Quemar mi sobeche Lo único que quiero Es que me la eche Si te falta calcio Pues toma tu leche Noche, stripeo Tiguerones, bebedera Llegas son densas Que se balan cualquiera Bebiendo sin nori No me hable de ron Tirpándome la noche Rimo de gastación Dime quién me para Me voy para llegar Quiero vacilarme Tanta que amaneca Pinta toda la vaina Pasar de piquete Vamos cortizando No importa lo que juegue Vamos en el alma Que nadie me molete Nadie me interesa Con mi coro Juntas somos dinamita No me prendes no Y yo no me prendes nada Quiero una manada llena De mala locuita La noche entera, la noche entera. 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 La noche entera. La noche entera, la noche entera.